Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la iglesia. La liturgia nos habla de María, Virgen y Madre, y de San José, el hombre justo, quienes todos tienen un rol decisivo en el nacimiento de Jesús, Dios con nosotros. La vocación de cada uno de nosotros, a ejemplo de María y José, consiste en llevar a Jesús a los demás. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos en esta Navidad, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, hoy, en este domingo, el cuarto del tiempo de Adviento. Nos reconocemos pecadores, humildemente, y le pedimos perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, derrama tu gracia en nuestros corazones. Y ya que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, condúcenos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías El Señor habló a Ajás en estos términos. Pide para ti un signo de parte del Señor en lo profundo del abismo o arriba en las alturas. Pero Ajás respondió, no lo pediré ni tentaré al Señor. Isaías dijo, escuchen entonces, casa de David. ¿Acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Manuel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Va a entrar el Señor, el Rey de la gloria. Va a entrar el Señor, el Rey de la gloria. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes, porque Él la fundó sobre los mares, Él la afirmó sobre las corrientes del océano. Va a entrar el Señor, el Rey de la gloria. ¿Quién podría subir a la montaña del Señor y permanecer en su recinto sagrado? El que tiene las manos limpias y puro el corazón. El que no rinde culto a los ídolos. Va a entrar el Señor, el Rey de la gloria. Él recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios su Salvador. Así son los que buscan al Señor, los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Va a entrar el Señor, el Rey de la gloria. Lectura del libro de Isaías El Señor habló a Ajás en estos términos. Pide para ti un signo de parte del Señor en lo profundo del abismo o arriba en las alturas. Pero Ajás respondió, no lo pediré ni tentaré al Señor. Isaías dijo, escuchen entonces, casa de David. ¿Acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Manuel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José. Y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos ya en este domingo cuarto, ya aquí en Wimba y Tema, ¿verdad? Es la última semana que el Señor nos regala para dar los pasos concretos de conversión. Así como tuvimos esa semana de la alegría donde nos mostraba y nos decía, aquí nos llama ya directamente a tomar una decisión, queridos hermanos. Es decir, esta es la semana de la decisión. Esta es la última semana donde nosotros, ya cuando estamos cerca de la meta, entonces nos ponemos a correr, ya ahí, para, ya ahí, para, y que tú mi jaiza lleva dando hasta el último esfuerzo para llegar hasta la meta. Y esa meta es la presencia de Dios en nuestra vida, pero recuerdan que desde el primer momento, no nos olvidemos, esa primera semana donde mirábamos los objetivos. En la historia se encarna. Celebramos el misterio de la encarnación, queridos hermanos. Esa es la Navidad del nacimiento, Dios, que cumple con su promesa y dice, Y esto es lo que vamos a hacer durante todo el año 2023, queridos hermanos. Y entonces aquí, cuando nosotros miramos, leemos esta promesa de salvación, tenemos que darnos cuenta que va a ser una salvación que no solo abarca al pueblo elegido, no es solamente al pueblo judío, o podemos decir, no es solamente para mí, o no es simplemente para mi familia. Nosotros tenemos esta distinción, ¿verdad? Es el ñandé, todos juntos, el oñondivepa, allí va. Y por eso esta segunda lectura tan hermosa que escuchamos del apóstol Pablo, justamente, que le está escribiendo a los romanos. Los romanos, una comunidad, estamos en el centro, en la capital del imperio, el centro, imagínense, Roma, queridos hermanos. Y esta carta va dirigida para esta gente. Nosotros hasta podríamos pensar un poco un mundo cheto, ya es bebé, capitalino, ya es a señal de a lleva, ¿eh? Ah, mío, y tipo, ah, lento, lo mitad, hoy cosa, bueno, gran cosa, no hay diferencia, pero, en fin, hay más posibilidades, ciertamente, o más oportunidades, seguramente. Bueno, y aquí también. Pero, sin embargo, Pablo insiste que esta promesa de salvación, queridos hermanos, es para todos, es para todos, es la universalidad. Y justamente por eso la palabra católico, ¿verdad? Católico. Ustedes saben, queridos hermanos, que nosotros somos católicos, cristianos católicos. Se puso este nombre en procurar diferenciar lo que algunos cristianos en ese momento estaban haciendo como una herejía, prácticamente, porque de por sí el cristianismo siempre es católico. Había algo que mucha gente no entiende. Y entonces están los protestantes, las sectas, no entienden lo que significa católico. ¿Vos sos católico? Entonces, si vos no sos católico, no sos cristiano. Eso ustedes tienen que saber, porque católico quiere decir universal. Aquí la carta a los romanos, hay que hacerle leer a esa gente, ¿verdad? Entonces, católico quiere decir que el Señor viene a salvar a la humanidad. Y no solamente la humanidad, al hombre como tal, ¿verdad? Sino que la salvación, queridos hermanos, es de todo lo que Dios nos ha regalado, de toda la creación, de toda la naturaleza, de todo. Es la redención que nos trae Dios, que a causa del pecado, entonces, sufre como consecuencia de estos pecados. Y por eso la palabra de Dios hoy nos invita a mirar un poco y a entender ese signo también que le dice esa primera lectura, ¿verdad? Que es tan hermosa esa primera lectura de Isaías. Porque justamente el profeta está hablando de un signo, una mujer, una joven, que dará luz y le van a poner a ese niño el nombre de Emmanuel, Dios, con nosotros. Peñan de Yara o Ubeñan de Apetepe, ¿verdad? Dios que se hace igual a nosotros y se hace para todos, para todos. O sea, nuestra propia humanidad, antes que nada somos humanidad, queridos hermanos. Todos somos Adán. Y entonces, desde ahí, esta acepción tan importante que después, sobre todo cuando Arrio, Arrio comienza entonces a decir ciertas cositas, herejías, entonces, se tomó esta palabra, ya estamos casi en el año 100, ¿verdad? Después, cuando comienzan estas discusiones y se entiende que el cristiano de por sí siempre tiene que ser católico. El cristiano siempre, por autonomía, por esencia, dice Ubea, es católico, es universal. Jesucristo muere por todos. Jesús es católico en este sentido. Jesús es universal, es de todos y es para todos. Es para la humanidad, es para la creación. Nos redime a todos. Así es que, queridos hermanos, en esta cuarta semana vamos a impostar nuestro pensamiento y nuestro corazón hacia una apertura total, porque el nacimiento de Cristo nos está llamando a abrir también nuestro corazón, nuestra mente hacia todos los hombres. Ya escucharemos el día de la Navidad, como los ángeles saludan, por ejemplo, a los pastores. Bueno, pero no vamos a adelantar eso. Los ángeles que llegan y que nos dicen también a nosotros de esta universalidad, de esta paz, de esta serenidad que tiene que haber entre nosotros. Y así entonces, queridos hermanos, pidamos esta gracia especialmente. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos. Recibe Padre nuestra oración. Recibe Padre nuestra oración. Por el pueblo de Dios, para que la celebración de la Navidad sea un acontecimiento de gracia que mueva los corazones a la conversión y asumir el desafío de la santidad. Oremos al Señor. Recibe Padre nuestra oración. Por nuestro país, para que las autoridades se preocupen de las personas que están cesantes, los que no tienen vivienda y vienen en situación de calle, y nosotros crezcamos en el compromiso ciudadano. Oremos al Señor. Recibe Padre nuestra oración. Por los migrantes, para que en esta fecha sientan la cercanía de Dios a través de la fraternidad, la gratitud y el cariño de quienes nos reciben, con la hospitalidad del Evangelio. Oremos al Señor. Recibe Padre nuestra oración. Por las embarazadas, para que a cada una llegue la bendición de Dios y puedan vivir esta experiencia con bienestar, salud y el amor de quienes lo rodean. Oremos al Señor. Recibe Padre nuestra oración. Por nosotros aquí reunidos, para que a imitación de María y de José, estemos siempre disponibles a la voluntad divina. Oremos al Señor. Recibe Padre nuestra oración. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar lo más preciado Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera. Mi pasado te lo doy mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar. Mi vida entera confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. bendito sea el Señor, bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración Te pedimos, Padre, que el mismo Espíritu que fecundó con su poder el seno de María la Virgen Madre, santifique estos dones que hemos depositado sobre tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Señor, tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la Historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso, pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor, que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo llenos está, el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amén. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y salvación de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre y Onipotente, en la unidad al Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. 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 Jesucristo. Tu bañan de llara o besará dí. Rey, pe, ap, ángai, pá, á ora, pu, ii, mora, en bop, á wapú. Oración de comunión Oración de comunión Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final Después de recibir el anticipo de nuestra redención eterna Te rogamos, Dios Todopoderoso, que cuanto más se acerca la alegre día de la salvación Tanto más se acreciente nuestro fervor para celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Vamos a dirigirnos a nuestra Madre y la Virgencita que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Concluida nuestra Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Muchas viones. Quiero caminar contigo María Pues tú eres mi madre, eres mi guía Pues tú eres mi madre, eres mi guía Tú eres para mí el más grande ejemplo De santidad, de humildad Quiero caminar contigo María No solo un momento, todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión Tu intercesión Ante el Señor Guía mis pasos Llévame al cielo Bajo tu mando No tengo miedo Llena de gracia Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Celestial princesa Mírame con compasión Hoy te doy mi alma Hoy te doy mi alma Vida y corazón Hoy te doy mi alma Guía mis pasos Guía mis pasos Llévame al cielo Bajo tu mando Bajo tu mando No tengo miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.